Nos falta esto y parece que nos faltara algo para completar el año. Puedo ver a la gente, sus energías. Por ejemplo, otro día me llamó una empresaria de España y me dijo, puse la plata en el banco, sacá del banco y viene un corralito, le dije. Y al mes vino el corralito. ¿Por qué empezar con este trabajo? ¿Todo por necesidad? En parte sí, porque si vas a trabajar de empleada doméstica, nomás te están pagando 6.000 pesos. No es un trabajo fácil. Tiene mucha exposición y esto te marca para toda la vida. Cuando tú más allá...